muy buenos días amigos bienvenidos a auto estéreo un gusto saludarlos como siempre una semana llena de noticias del mercado mexicano suvar finalmente llega digamos de una manera más oficial que la que estaba antes en nuestro país y tenemos ahí todavía consecuencias del del anuncio de despido de volkswagen de la semana pasada vamos a hablar un poquito de ese tema queremos platicar también sobre las bolsas de aire o sea por qué y cuándo deben o no desplegarse mucha gente que piensa que siempre pero no no está diseñado los autos para eso en fin mucho que platicar el día de hoy iniciamos móvil super larga vida para tu motor presenta mazda revive el presenta en zona 3 todo marcha sobre ruedas bienvenidos al mundo de la industria automotriz sube el volumen de tu auto estéreo con la conducción de sergio oliveira y alonso muy buenos días amigos bienvenidos auto estéreo un gusto saludarlos como siempre saludar también a mi querido amigo luisillas consta luis buenos días muy buenos días pues muy bien un poquito agripa dito pero no se te nota no 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 ahí la voz algunas personas les va a gustar más a otras no está sonando como la reencarnación de very white algo así un poquito menos un poquito más white un poquito más white que barry pero sí pero bueno el que anda fuera del cabina es nuestro amigo alonso maldonado si nos escucha desde puerto vallarta que imagino que no debe estar dormidísimo a esa altura le mandamos un saludo y bueno pues luis quisiera tomar en especial contigo el tema de las bolsas de aire de los autos porque hay mucha gente que piensa que las bolsas de aire deberían salir en cualquier choque y eso es un error es una desinformación que obviamente queremos aclarar un poquito ese tema y me viene a la mente porque en esta semana una seguidora de twitter está muy indignada pone fotos de su coche de un accidente que se ve fuerte no me parece como el techo está dañado me parece más una volcadura o un choque contra un camión o algo así y está muy enojado porque no salieron las bolsas de aire sin embargo el único ocupante del coche está bien y esa finalmente la función de todo todos los sistemas de seguridad de seguridad en un coche están enseñados para que este es lo menos mal posible si la respuesta fácil es esa está viva así es que bueno y significa que la seguridad del coche funcionó que funcionó el coche en 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 manera integral la seguridad si primero hay que hay que tener en cuenta que las bolsas de aire no trabajan solas este es un complemento y es el último sistema que se despliega en caso de un accidente así es y paréntesis si no usa cinturón de seguridad la bolsa de aire sirva dos cosas de hecho en la gran mayoría de los autos las bolsas de aire no se van a desplegar si sea el choque del tipo que sea si el cinturón está puesto así es sí pero bueno el sistema de seguridad del carro es manera integral como les decía el la bolsa de aire o el sistema de bolsas de aire son las últimas en activarse el último sistema el último pedazo de ese sistema de seguridad en desplegar lo primero es la estructura del coche y la estructura del coche es la que va a proteger a los ocupantes sobre cualquier otra cosa obviamente están los cinturones de seguridad el correcto uso del asiento de la posición etcétera y como les digo por último las bolsas de aire ahora cómo funcionan las bolsas de aire las bolsas de aire tienen sensores alrededor del coche el sistema en defensas en puertas en defensa trasera etcétera y también tiene sensores en un cerebro que ha montado en el chasis o en la carrocería del carro por la parte interna por lo regular en la consola central esos sensores lo que miden los sensores externos es un choque un golpe de diferentes formas lo pueden medir pero a fin de cuentas miden el golpe y la intensidad de ese golpe no solamente el golpe ok lo que mide la intensidad del golpe es son los sensores que van en el cerebro montado ok en el chasis o una computadora digamos o sea los primeros dicen si informan que hubo un choque exactamente los segundos mide la intensidad del cerebro mide la intensidad es son sensores de aceleración y miden la desaceleración brusca que eso es un choque a fin de cuentas no como dice jeremy clarkson la velocidad no te mata lo que te mata es de repente perder esa velocidad entonces miden esa desaceleración en general el sistema si en los sensores de choque de golpe detectan un accidente un choque le dicen al cerebro central estoy detectando un golpe y el cerebro central la computadora central de las bolsas de aire dice ok déjame ver qué tan fuerte es si es lo suficientemente fuerte para según el algoritmo que está programado en el software de la computadora causar un daño a los ocupantes ese cerebro va a dar la instrucción a las bolsas de aire para que se abran para que disparen si no no y aquí lo interesante y la raíz del problema es o de la impresión que tiene mucha gente es que las bolsas de aire se deben de abrir en cualquier accidente y no así es como decía sergio ahorita si las bolsas de aire se abren ante un golpe digamos relativamente leve te pueden causar más daño porque porque te van a empujar hacia atrás si las bolsas de aire están diseñadas para recibirte infladas pero si el golpe es leve y se abren te van a dar un golpe te van a empujar hacia atrás te pueden causar quemaduras más allá del golpe no entonces solamente se van a abrir en caso de que tu vida esté en peligro si cuando chocas ojalá que nadie choque aquí de los que nos están escuchando y de los que no nos están escuchando también pero en el momento de un choque si el choque te va a causar daño es cuando y daño hablo de peligro de muerte así es sí porque en un choque puedes quebrarte un hueso puedes tener golpes cortaduras por los vidrios etcétera pero pudieran las bolsas de aire no necesitar abrirse así es sí entonces en resumen las bolsas de aire están diseñadas para salvarte la vida en un caso extremo si no están diseñadas para que te golpees menos que te duela menos que no te cortes con los vidrios no están diseñadas solamente para salvarte la vida en un choque mucho muy fuerte que así es si platicamos ahorita son entre veinticinco millas o cuarenta kilómetros por hora contra una barrera fija es el caso de choque donde se tendría que abrir fija y rígida fija y rígida estamos hablando de una pared de concreto en resumen una pared de concreto si chocaste cuarenta kilómetros por hora contra algo que es blandito como otro coche o como un animal esa velocidad aumenta sí 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 entonces el el sistema insisto está diseñado para salvarte la vida y mucha gente piensa que es que yo iba a 100 y choqué si ibas a 100 hay muchas veces cuenta que ibas a chocar pisaste el freno y al momento del impacto que se ibas a 35 kilómetros por hora si el carro se va a desbaratar el cofre frente o depende del choque pero el momento del impacto es el que cuenta no la velocidad de la que te diste cuenta que ibas cuando ibas a chocar sí entonces es un mito que las bolsas se tengan que abrir siempre este al contrario que bueno que no se abren siempre y están diseñadas para eso para abrirse en el caso de que tu vida esté en peligro no tu integridad física en el caso de un hueso una cortadura un golpe sino tu vida completa así es vamos ahorita a un breve corte comercial y regresando platicamos sobre un poquito más sobre este tema va claro que sí les dejamos nuestros teléfonos en cabina 31 22 42 00 31 22 42 66 y nuestro número de whatsapp para que nos manden ahí sus mensajes y sus preguntas es el 33 18 80 76 41 vamos a un breve corte comercial ahorita regresamos con más aquí en auto estéreo muy bien amigos estamos de regreso aquí en auto estéreo vamos con luis si bueno les queremos platicar si quieren saber la verdad en cuanto a aceites para motores a gasolina les va móvil super es la marca mundial de aceites premium para motores a gasolina porque brinda diferentes niveles de protección dependiendo de las condiciones a las que ustedes enfrentan de modo que ustedes puedan manejar con total confianza por eso la mejor opción es móvil super es larga vida para tu motor muy bien seguimos platicando sobre las bolsas de aire y porque en algunos casos no se despliega comentábamos en un principio las bolsas están diseñadas para abrirse con un choque a velocidades entre 15 y 40 kilómetros por hora más o menos a choques a esas velocidades si contra una barrera de concreto fija ese nivel de rigidez pues entonces muchas veces como bien decía luis en el bloque anterior podemos tener la sensación de que chocamos a una velocidad mayor pero si chocamos contra otro coche está la desaceleración o sea el frenado que diste o el volantazo o lo que sea para evitar el coche el otro también frenó etcétera no para para evitar el golpe y a la hora de que se chocaron efectivamente ese choque fue una velocidad inferior si se suman las dos velocidades en el caso de choque frontal pero aún así puede ser esa velocidad inferior a lo que pensamos que fue y ese sería uno de los motivos para que no se abriera ahora como también lo decía muy bien luis las bolsas están diseñadas para salvarte la vida ya no para para no causarte ningún tipo de daño y en algunos casos las bolsas pudieran ser perjudiciales en algunos tipos de choques si la bolsa se abre pudiera aventar tu cabeza o tu cuerpo hacia una parte del coche que no quisiera que fuera aventada en ese momento o causar un desequilibrio que no quisiera que fuera aventada en ese momento son diseñados los algoritmos de las bolsas y luis trabaja directamente con ese tipo de cosas para prever varias circunstancias ya estudiadas las bolsas han evolucionado en un principio las primeras bolsas de aire se inflaban a una velocidad mayor y a una intensidad mayor que la que tenemos hoy hoy las bolsas tienen doble inflado y cosas así no inclusive los sensores de las de choque los primeros me acuerdo hace muchos años que me tocó trabajar en eso era una canica de metal en un tubito con dos dos terminales metálicas una cada lado y tenía un resortito y si esa canica llegaba y tocaba el otro lado era cuando se disparan las bolsas era literal un sensor de una pistola una pistolita no así tal cual ahora son sensores electrónicos en en silicio etcétera que miden la desaceleración y calculan la velocidad a la que iba a la que va a terminar y todo eso que se necesita para para determinar si el choque es lo suficientemente grave para poner en riesgo una vida exacto entonces todo eso está calculado ahora son procesos infalibles por supuesto que no por supuesto no no existe eso no no existe nada infalible entonces entre las fallas por ejemplo las de tacata son muy conocidas qué pasó con las de tacata el tubito donde se encuentra el explosivo que hace inflar las bolsas de aire podría en algunas circunstancias oxidarse y en el momento de en que se las las bolsas se abren lanzarte esquirlas sobre la cara y incluso matarte no hubo muertes por ese caso y estamos hablando de más de 10 millones de vehículos que fueron afectados de prácticamente todas las marcas esa es una de las fallas más comunes de la bolsa de aire puede haber también es poco común pero puede haber también una falla del tipo que el cable que manda la señal o ascensor se cortó en el choque y por la bolsa no se desplegó eso también es pero pero por ejemplo el tipo de falla como la tacata es cuando ya sea que sea dispara sola o cuando se abre explota y ahí es pues un defecto de fabricación y no sabes hasta qué sucede claro pero el 99.9999 de todos los demás defectos del sistema como el ejemplo que decías y un cable que un componente electrónico se dañó porque le entró agua o lo que ustedes gusten eso lo primero que va a provocar es un foquito en el tablero de advertencia que dice que el sistema de bolsas de aire no está funcionando correctamente y mucha gente no le hace caso no y cuando ese foquito está prendido choques como choques las bolsas de aire no se van a abrir es lo más probable porque porque el sistema lo que hace el todo el tiempo ese sistema lo que está haciendo la computadora central es revisando todos los demás sistemas preguntándole a los demás sensores si sienten o no un choque todo está bien si a ok todo está bien si a ok todo está bien si y eso es lo que hace todo el tiempo el sistema si hasta que algo no está bien y ahí aparece el foquito si se cortó un cable y no hay comunicación con tal sensor dice ah hay un problema pero no es un choque entonces prendo el foco o detecta que hay una señal incorrecta en uno de los componentes electrónicos porque se mojó ok hay un problema prendo el foco pero también hay que tomar en consideración lo es que estamos hablando de los sistemas más modernos entonces vamos a pensar en un coche de los primeros que tuvieran bolsas de aire finales de los 80 principios de los 90 exacto algo así entonces no había ese nivel de sofisticación que hay hoy y las probabilidades fallas eran mayores puede haber bolsas de aire que caducaron si hay por lo regular el tiempo de vida de la bolsa de aire en sí el la bolsa no el sistema este por lo regular son 10 años dependiendo de la marca algunas más algunos menos hay unas que dicen que no no caducan mientras no se usan exacto luego hay otra posibilidad de falla o sea tú compraste un coche usado que supuestamente tiene bolsa pero resulta que ese coche ya tuvo un choque y a la hora de reparar no repusieron la bolsa son caras muy caras entonces el dueño anterior lo reparó y no repuso la bolsa entonces obviamente la bolsa no va a salir no y lo que hizo y lo que hizo ese dueño anterior fue cortar el cablecito del foquito el tablero para que no apareciera apareciera sí y eso es muy común y sobre todo con los autos de aseguradora y chocolates así es es muy común sí que tú piensas que tiene bolsa de aire y no tiene entonces yo creo que no estaría mal que ustedes que nos escuchan que muchas veces viajan en un coche sintiéndose tranquilos porque tiene bolsa de aire observar en esas cosas usa el cinturón sin el cinturón muchas de las bolsas y lo comentaba luís hace ratito no van a desplegarse simplemente porque son sistemas complementarios el poner el cinturón en su lugar en su receptáculo activa un sensor que dice ok bolsas puedes desplegarte si hay un golpe si eso no está las bolsas no se desplegan eso pasa con muchos cosas probablemente la mayoría sí la gran mayoría entonces necesitas estar seguro que el cinturón está ahí que tu coche efectivamente tenga bolsas de aire y cuál sería la forma de saber luís si compras un coche usado uy este desmontar el volante no por ejemplo no porque ahí hay implicaciones técnicas que no todo mundo lo vas a manejar y no hablo de la gente donde inclusive en talleres no lo más fácil es llévenlo al distribuidor al distribuidor o a un taller reconocido alguna cadena grande donde tengan escáner con capacidad de diagnosticar el sistema de seguridad porque no todos los escáneres lo hacen este y no todos los talleres lo tienen porque es de los más caros y nada más que les diagnostican el sistema de seguridad sea un distribuidor o un taller de alguna cadena importante lo ideal es hacer eso obviamente antes de comprar un auto usado claro y muchas veces hace que la gente les encanta comprar coches demo es un demo está nuevo quien te garantiza que el demo no chocó así tenga mil kilómetros por los dados que la lógica dice y yo esperaría que por ser un auto demo y te lo está vendiendo un distribuidor tengan la conciencia etcétera pero es la lógica y el sentido común que es el menos común de los sentidos es confiar demasiado en la humanidad desafortunadamente no siempre las cosas son así no en la gran mayoría de los casos va a estar bien pero es posible eso o sea finalmente un coche usado entonces hay varias circunstancias en las que las bolsas pueden desplegarse porque no están porque no estás usando el cinturón porque el choque no fue digamos lo suficientemente fuerte o no fue en un ángulo en la que en el que tu vida por corría riesgo así es era necesario que se abrieran las bolsas para disminuir tu tu riesgo en fin son varias circunstancias es posible también que haya un defecto que ha sido por un defecto del coaching es posible pero es el menos probable de los casos y recuerden en los coches modernos si está prendido el foquito del bolsas de aire no se va a abrir es lo más probable y llévenlo a un distribuidor ya sí porque nunca sabes cuando cuando puedes chocar hay mucha gente que dice nomás concluyendo el comentario no te da el corte mucha gente que dice yo no pienso chocar sí pero avisa también a todos los demás porque a lo mejor como diría nuestro presidente no amanecimos soy con ganas de joder a méxico ajá pero a lo mejor a ese carro rojo exacto si amaneció con ganas de joder a alguien y a lo mejor te choca no si vamos a corte si nos vamos a corte le recordamos nuestros teléfonos aquí en cabina 31 22 42 00 31 22 42 66 y nuestro número de whatsapp para que nos manden mensajes por favor solo mensajes escritos no mensajes de voz y no llamadas no los no los podemos ni contestar así es es el 33 18 80 76 41 vamos a un breve corte comercial ahorita regresamos con más aquí en autoestéreo muy bien amigos estamos de regreso aquí en autoestéreo muchas preguntas y muchísimas aquí en el whatsapp terminación 86 11 nos dice que hace tiempo tiene la inquietud y nos pregunta que si sabemos si un vehículo con placas de auto antiguo necesita ser verificado le respondo que no el tener placas de auto antiguo no es un beneficio simplemente no omite el requisito de que los autos de la verificación pero no cualquier auto puede aspirar a auto antiguo tiene que cumplir ciertos requisitos de originalidad etcétera pero bueno también terminación 01 90 nos pide opinión sobre honda fit 2016 dice que tiene dos niños cinco y ocho años o que otra opción la recomendamos en ese te recomendaría un kia rio por seguridad si seis bolsas de aire el fit solo en las version marks caras tiene cuatro y pues que más importante que la seguridad y mientras más seguridad y es muy buen carro aparte de la seguridad del río es muy bueno javier ramírez nos manda un saludo muchas gracias y nos pregunta que si un chevy 2009 con 61 mil kilómetros de un dueño pintura original le conviene para el diario en la ciudad es un hatchback estándar cinco puertas si es buen coche si es buen coche es confiable obviamente no es un coche seguro pero estamos hablando de un presupuesto bajo exacto también terminación 09 75 nos nos saluda a todos muchas gracias y dice que está pensando comprar carro para su mamá y que están entre golf de volkswagen la versión más cara antes del gti o la volkswagen tiguan la versión intermedia ambos dos mil diecisiete que que le recomendamos golf el tachuela nos manda un saludo este y dice que alonso que disfrute la playita pues con toda la envidia así que la disfruten si que no la disfrute mucho si no mucho no mucho la terminación 89 65 nos pregunta nos pide opinión sobre en general sobre marca hyundai y kia buenas marcas si cuarto mayor productor de autos del mundo mejora la calidad de manera constante desde hace muchos años si jose luis chávez nos comenta que tuvo un accidente el jueves y su aseguradora no le ayudó para nada que le ayudó al que al otro que lo golpeó y que el otro no trae seguro que que puede hacer o que le podemos asegurar asesorar perdón pues que se puedes acudir a la conducef por ejemplo exacto para reclamar de tu aseguradora y cambiar de aseguradora en el siguiente en el siguiente ciclo de renovación si bueno jose antonio gonzález está nos comenta nos pregunta que que sería más peligroso un choque a 100 kilómetros por hora o que tu coche tenga bolsas de aire de tacata un choque a 100 kilómetros por hora hasta porque es muy probable que tu coche si tenga bolsas de aire de tacata si y porque la gran mayoría de las bolsas de aire de tacata funcionan perfectamente bien si 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 el tema o sea las bolsas de aire de tacata no es que todas las bolsas de aire de tacata estén malas hubo un gran número de un diseño específico que salieron malas y están siendo reemplazadas si bueno la terminación 91-11 dice que está indeciso en comprar Yaris Sedan no el R y o el Versa pero no ha encontrado referencias críticas sobre el manejo del Yaris que cual le puede remorlar Versa Versa es un coche más moderno dice ay pero acaba de cambiar el Yaris para 2017 el Versa no la concepción del Yaris es vieja 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 es de 2006 por ahí 2005-2006 bueno Samir Abud Flores también nos pregunta nos felicita por el programa gracias gracias y nos pide recomendación entre Kia Sportage Mitsubishi Outlander o Honda CR-V o que otra opción Sportage si es la 2.4 si no CR-V exacto exacto Rafael nos comenta no manden cadenitas por favor terminación 99-72 nos felicita al equipo y gracias bueno por ahí una queja de hospitales la vamos a pasar por ahí ok terminación 63-82 dice que ha estado evaluando diferentes automóviles compactos para adquirir uno nuevo uno de ellos es Mazda 3 con motor 2.5 pero que ha escuchado quejas que tienen ese modelo de personas que tienen ese modelo 2016 que se escucha el juego de gasolina que está dentro del tanque en la mayoría de los autos si escuchas que la gasolina se mueva dentro del tanque si una bajadita y te enfrentas si pero eso es en la gran mayoría es normal sobre todo los que traen el tanque detrás del asiento trasero exacto debajo del asiento trasero porque los que traen más atrás no es tanto si la terminación 45-49 nos felicita por el programa muchas gracias gracias y nos pide opinión para taxi ejecutivo Hyundai Gran y 10 o Kia Rio mira el Kia Rio es un coche superior en todo al Gran y 10 es un segmento arriba es mucho más seguro pero gasta mucho más gasolina porque tiene mucho más potencia ninguno de los dos o sea el Kia Rio es un coche es para tu familia es más seguro si yo soy un usuario y pudiera yo elegir porque no puedes si pudiera yo elegir elegiría el Kia Rio porque iría más seguro pero el gran gasto de un coche ejecutivo de un vehículo usado para transporte ejecutivo es el combustible es el principal gasto exacto por eso siempre recomendamos el Peugeot 301 diesel recomendábamos antes también el Volkswagen Vento Diesel que ya no está disponible en México no sé si vaya a volver a estar en algún momento entonces toma eso en consideración además los motores diesel duran el doble de tiempo que los de gasolina un taxi le vas a meter 80 100 hasta más de 100 mil kilómetros por año o sea hay mucha gente que todavía pensé es que para revender después de 3 o 4 años olvídate de la reventa en el coche que me digas después de 3 o 4 años porque probablemente va a necesitar un nuevo motor cosas por el estilo o sea la reventa va a ser lo de menos lo que tienes que ver es el bajo costo de operación el principal gasto de un taxi es el combustible compra un Peugeot 301 diesel y por qué el Peugeot en específico porque es el único diesel compacto que hay en el segmento así es que tiene un precio razonable además entonces ese es el único vehículo recomendado en términos de que valga la pena que te salgan las cuentas en el consumo ¿va? ¿vamos a corte? si nos vamos a corte le recordamos nuestros teléfonos aquí en cabina 3122-4200 3122-4266 y nuestro número de whatsapp 3318-8076-41 vamos a un breve corte comercial ahorita regresamos con más aquí en Autoestéreo muy bien amigos estamos de regreso aquí en Autoestéreo hay super evento de Mustang si fin de semana super mustanguero la asociación de clubes Mustang de occidente obviamente está Mustang Club Guadalajara ahí tiene un eventazo este fin de semana ahorita están los mustangs comiendo pavimento en Toluquilla en el autódromo un cuarto de milla vienen alrededor de 25 clubes de todo el occidente pero no solo del occidente vienen por ahí algunos amigos buenos amigos de Chihuahua viene un muy buen amigo de Veracruz etcétera entonces va a estar muy padre este quien quiera solo para mustangueros solo para mustangs este la entrada a pista hay exhibición y hay pista este si vas a ver exhibición cualquiera puede ir puede ir cualquier persona está abierto al público este y hoy van a estar ahí todo el día hasta las 5 de la tarde todos los mustangs de la región occidente del país bueno no todos pero muchos todos los clubes eso sí todos los clubes este y mañana una gran caravana todo periférico carretera Chapala para ir a comer ahí todos los todos los socios de los clubes los que no vayan al clásico bueno clásico nacional mañana van a estar con mustangueros si pero la caravana es en la mañana es temprano puedes ir y regresar a tiempo de ir al estadio al estadio exacto muy bien oye y hablando de autódromo andabas por ahí jugando ayer si andaba andaba ayer en el trióvalo de Cajititlán dijeron los europeos haciendo left 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 exacto sí 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 todo eso y haciéndolo despacio además a pesar de que fui con un M2 no lo pusimos en pista entonces el coche el único coche me tocó dar ahí como 4 o 5 vueltas fue un BMW 320 que tarda más llegar a ser a 100 que lo que tardó Fidel Castro en morir que al fin murió anoche que al fin murió anoche no estoy si estoy bromeando con Fidel Castro lo que se sientan ofendidos es una disculpa la intención es una broma fue un evento de celebración del centésimo aniversario de BMW a escala mundial la marca empezó a celebrarlo en septiembre pasado sigue obviamente en el año de 69 con varios eventos hubo algo similar en la ciudad de México en Monterrey también aquí en Guadalajara tuvimos ayer en una caravana que salió cerca de la base aérea de Zapopan hacia Cajititlán tardamos ahí como hora y media queremos agradecer todos los que estuvimos al apoyo de tránsito de la Secretaría de Movilidad del Estado y también de la policía municipal de la policía estatal también de Jalisco y eran alrededor de 100 vehículos entre autos y motocicletas algunos vehículos clásicos había un un 850 negro que venía desde Guerrero para para ser parte de la exhibición algunos un 2002 precioso algunos que no alcanzaban el nivel de clásico pero estaban ahí por el entusiasmo por la marca etcétera muchas motocicletas padrísimas y el evento estuvo muy agradable en muchos aspectos entonces empezó en la mañana los medios de comunicación estuvimos ahí relativamente poco tiempo y hasta duró hasta la noche en un hotel aquí cerca de la zona de Chapultepec estuvieron también ellos después digamos terminando esa esa celebración del centésimo aniversario de BMW una marca con muchísimo espíritu una marca digamos 100% de entusiastas Luis o sea cualquier entusiasta le gusta por lo menos un BMW es que es la referencia o por tradición sobre todo en manejo así es de las marcas de automóviles digamos dejando a un lado los superautos el manejo de los autos siempre ha sido referencia en BMW así es y es una gran marca obviamente una marca premium estamos presentes ahí todos los distribuidores muchos clientes muchos fueron a saludarme y les agradezco obviamente muchísimo el cariño que me demostraron muchos que fueron a agradecer recomendaciones por BMW y en fin fue fue un evento bastante bastante bueno muy bonito el día se prestó el clima estaba agradable mucho sol una carnita asada en fin todo muy 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 bien pero bueno vamos con preguntas que tuvimos desde ayer tenemos preguntas por teléfono vamos vamos con ellas bueno terminación 8862 nos pide recomendación de auto con presupuesto de 180 mil pesos Volkswagen Gold terminación 8122 está interesado en comprar un Peugeot 301 diesel pero ha visto en internet quejas de la suspensión delantera específicamente los amortiguadores mira no vas a encontrar ni un solo coche que no tenga quejas exacto ni uno o sea busca Rolls Royce Phantom un coche que cuesta 8 millones de pesos exacto vas a encontrar quejas si quieres cuando quieres encontrar un problema vas a encontrar por ejemplo hoy en mi columna del periodo que el informador del suplemento de auto periodo que el informador que la publico obviamente también en mi página de facebook uno de los comentarios fue es que tu eloges mucho al Versa y yo compré un Versa y van 5 veces que me cambia el encendido y varios otros dijeron pues yo tengo uno y no me ha dado problema no hay coche que esté libre de problemas de hecho mucho de lo que nosotros recomendamos aquí es en base a la estadística no les podemos decir este coche nunca te va a dar problemas no eso no existe si existe pero si lo compran y no lo mueven y lo dejan de adorno y aun así si algún día lo van a mover va a tener un problema la batería se bajó las llantas también si no lo mueven también les va a dar problema porque se va a ensuciar exacto entonces nos basamos en lo que menos problema les puede dar lo que más les puede convenir en base a su presupuesto su segmento y sus necesidades exacto cuando alguien me pide oye quiero un coche para uso personal alrededor de 200 220 mil pesos Kia Rio quiero un coche para taxa ejecutivo Peugeot 301 dice ay porque no el Kia Rio porque el consumo del Peugeot 301 dice es mucho más adecuado para alguien que va a tener un nivel de consumo perdón de rodado y de gasto mucho mayor que una familia ay porque no recomiendan la economía para la familia porque el Rio es más seguro que el 308 301 para una familia la seguridad es más importante que el consumo debería de ser alguien que nos dice yo necesito una pick up porque voy a cargar 1.2 toneladas o una tonelada de peso en mi negocio bueno una Ram 700 por qué no una Lobo que es más grandota porque la Lobo su capacidad de carga es de 750 kilos así es por ejemplo así es siempre va de acuerdo a necesidades y presupuesto exacto bueno también Juan González nos pregunta en año modelo 2009 que le recomendamos RAV4 o CRB 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 a lo mejor vuelve la ley en 2017 ya veremos ya veremos sí pero por lo pronto ahorita por lo pronto Sporters 2.4 la terminación 62.16 nos pide opinión de nuevo Volkswagen pero no nos dice que modelo para ser usado como vehículo de trabajo entre hatchback y sedán cuál es mejor debe ser Gol Gol es el único que tiene hatchback y sedán es mejor Gol sí es mejor Gol comparado con un Granny 10 un mejor consumo de gasolina Gol Javier Ramírez a qué nos referimos cuando decimos que los hatchbacks son monoduplo monovolumen yo creo sí no son monovolumen son bivolumen exacto los hatchbacks tienen dos volúmenes que es un volumen es el lugar donde queda uno de los compartimientos del coche un monovolumen es una minivan por ejemplo que es una sola pieza la vieras cuando miras un auto de lado por ejemplo un Golf ves dos volúmenes uno donde está el motor y el otro es donde van las personas y la cajuela que van juntos cuando miras a un sedán ves tres uno que va al motor otro donde van las personas y otro que va a la cajuela y cuando miras una minivan como dice Luis ves uno solo entonces el de uno solo es monovolumen el hatchback son dos de volumen o dos volúmenes y el sedán es el famoso tres volúmenes y ya tenemos que ir a un corte comercial ok entonces le recordamos nuestros teléfonos en cabina 3192-4200-3192-4266 y nuestro número de whatsapp 3318-8076-41 vamos a un breve corte comercial ahorita regresamos con más aquí en Autoestéreo muy bien amigos estamos de regreso aquí en Autoestéreo en esta mañanita rica de sábado donde tenemos fere del libro de guadalajara que sin ser invitado estoy seguro que el personaje del año va a ser Fidel Castro definitivamente porque más vale llegar a tiempo que ser invitado bueno llegó a tiempo no salió a tiempo más bien para efectos de film salió a tiempo pero si hubiera venido pues que llegue a cena y se vaya sí sí no coma coma bueno comió la vez pasada pudiera hacer cena ahora sí porque ya fue la noche pero bueno ya no alcanzó a venir mira si si nuestro amigo le prestaron Q50 híbrido pudiera irse más rápido gastando menos gasolina es correcto definitivamente ¿cómo estás Hugo? muy bien buenos días ¿cómo están? también muy bien muchas gracias con el gusto de siempre de recibirte por acá muchas gracias muchas gracias oye platícanos un poquito de Q50 híbrido ¿no? sí claro digo la verdad es que hemos estado platicando un poquito de los otros vehículos y vale la pena pues resaltar la marca Infiniti y sus dos productos híbridos tanto el Q50 como la QX60 el Q50 es digo el sedán deportivo de la casa es un sedán de cuatro puertas es un sedán con apariencia y feeling y performance muy deportivo es un sedán de seis cilindros 3.5 litros que te otorga también junto con el motor eléctrico y gasolina te otorga 370 caballos de fuerza ya suena como a que puede uno divertirse yo siempre lo he dicho la vida comienza después de los 300 caballos de fuerza más o menos ¿verdad? antes de eso no es vida todavía yo creo que algo de razón tienes que me disculpe mi amigo Mike Harvey pero bueno es un chiste local no totalmente y creo que además además de todo lo que platicamos del performance de Infinity en el Q50 es un gran ejemplo de ello pero esa parte es un auto muy seguro o sea no olvidemos que tiene el Dynamic Safety Shield que es como nuestra bandera de la marca ¿qué hace? explícanos explica a la gente qué es el Dynamic Safety Shield un escudo dinámico de protección exactamente ese escudo ¿qué es ese escudo? pues ese escudo es se enciende con un botón en el volante que tú enciendes tu auto le picas a ese botón y haz de cuenta que se enciende una burbuja protectora ¿qué pasa? el auto va monitoreando como en la guerra de las galaxias como en la guerra de las galaxias va viendo qué pasa adelante atrás a un lado al otro incluso dos coches adelante dos coches adelante entonces ¿qué hace el Dynamic Safety Shield? suponiendo que estás en una situación de una avenida en donde los vehículos de adelante te frenaron ya sea el de adelante de ti o dos coches adelante de ti lo frenan sin darte cuenta el auto lo detecta y frena solo para evitar una colisión por alcance estas muy comunes pero no nada más eso el auto puede también detectar los autos en punto ciego y al tú estar intentando cambiar de carril evita el cambio de carril y te regresa al centro del carril de manera autónoma no quiero decir que es un piloto automático pero si es un asistente de conducción y ahí en ese caso por ejemplo vamos a suponer que yo amanecí de mal humor y de todos modos me la quiero meter ok claro te va a dejar sabes que pasa que lo que no está asistido es el volante el volante no que no está asistido no está intervenido lo que quiero decir es que la dirección siempre va a hacer ofrece más resistencia si ofrece un poco de resistencia y la resistencia no viene con el volante no te vas a echar un round con el volante viene porque se asiste del sistema de frenado y si tú quieres cambiar de carril a la derecha lo que hace el vehículo es detecta el otro auto en punto ciego y frena un poco las llantas izquierdas es una advertencia aguas y una ayuda la maniobra que quieres hacer puede ser peligrosa porque mi pregunta porque ha habido casos que necesitas moverte porque ya se te pasó la vuelta porque hay un bache o por lo que sea entonces ok totalmente digo la verdad es que el peloto sigue siendo pero no es el dueño del carro exactamente exactamente ahora en carretera si pudiera manejarse un poquito más autónomo si pudiera decirse que se maneja un poquito más solo si a ver Alex nos digo hablando otra vez con el gusto de saludarlos aquí igualmente yo creo que el Q50 híbrido tiene lo que nos gusta la gente que nos gustan los coches y por otra parte tienes también el tema de la conciencia social es decir traes un coche pues como lo decía Hugo con una gran cantidad de potencia pero también pues vas siendo amigable con el medio ambiente con el tema del motor eléctrico y con tu cartera y con tu cartera y yo creo que también es importante no bueno las esposas a veces están peladas con nuestras carteras yo soy más amigo de mi cartera que del medio ambiente por ejemplo bueno y si no me equivoco y me corregirá Hugo pues es un coche que surge de la alianza que tuvo Infiniti con Renault o sea estamos hablando de un coche que trae tecnología de un automóvil Formula 1 exacto realmente es eso se viene trabajando en Infiniti desde hace mucho con esta tecnología híbrida que aparte no entendamos que es un híbrido aburrido como lo eran al principio los vehículos comerciales es un vehículo que en el motor eléctrico y el motor a gasolina funcionan juntos entonces no es uno u otro funcionan juntos y es por eso que el performance que te da es mucho mayor yo le digo a la gente que es como si trajeras un auto de 8 cilindros en cuestiones de performance pero con un consumo de menos de 6 cilindros no que es un consumo de 2 cilindros o 3 cilindros no es así es un auto de mucho performance muy deportivo y pues si amigable con la cartera hay mucha gente y que bueno que aclares ese punto era justo el punto que quería yo extenderme un poquito más hay mucha gente que todavía considera eso un híbrido es sinónimo de aburrimiento un híbrido es que significa significa pues que vas a ahorrar y ir despacio para gastar menos gasolina el híbrido más aburrido es el híbrido más famoso punto todos los demás no son aburridos y el Infiniti es totalmente lo opuesto cuando tu agarras lo más emocional que hay en híbrido así es cuando tu agarras un Prius cuando agarras un Civic híbrido cuando agarras un Altima híbrido todos esos vehículos están orientados en esa dirección en la dirección de ahorrar gasolina pero cuando tu buscas un vehículo premium como el Q50 híbrido la intención es te voy a dar el mismo performance que tendrías con un motor mayor de que manera te lo voy a dar voy a poner un motor eléctrico que te va a otorgar X cantidad de fuerza esa la vas a sumar al del gasolina y vas a tener ese desempeño con un nivel de consumo de combustible mucho menor y en cuanto a desempeño el motor eléctrico te da torque instantáneo no te da ningún motor de gasolina ni diésel ni turbo ni supercargado ni nada así es es por eso también la emoción adicional que tiene Q50 es fabuloso yo no creo por ejemplo que un McLaren P1 sea un coche aburrido y es híbrido no Alejandro tiene dos ninguno de los dos le aburre es un poco más rápido el naranja si verdad la pintura es más lisa si si exactamente totalmente digo yo yo creo que esa es una realidad este en ese auto van a encontrar muchísima muchísima tecnología muchísima emoción de manejo tenemos demo tenemos demo en el distribuidor para que vayan y lo manejen vean y lo sientan de verdad que no y donde es eso en avenida patria sergio estamos en avenida patria número 1756 en la zona de andares en frente del del sam's club de ahí en avenida patria universidad y pudiera ser un detalle que la gente hablara para hacer para reservar esa si si claro vale la pena vale la pena que hayan una llamada previa al 30401111 y este y tenerles listo el auto para que lleguen lo conozcan conozcan el auto en físico y después tengan una experiencia de manejo que de verdad les va a quitar muchos mitos de los autos híbridos ahora también está la QX60 híbrida si a pesar de que tiene una función similar en términos de desempeño que el Q50 no estoy diciendo que tenga el mismo desempeño de Q50 sino una función similar esa si está un poquito más orientada a ser un vehículo familiar en el que tú tienes un desempeño pero además estás digamos levantando la bandera verde ser amigo del medio ambiente totalmente porque también ese es otro nicho que Infiniti tiene muy bien detectado entonces con QX60 que por sí es nuestra camioneta más exitosa es familiar súper lujosa muy segura la más vendida tienes también esta parte verde no es un motor cuatro cilindros ya estás bajando de cilindraje este motor es súper cargado entonces te da un buen desempeño y además pues es la coyuntura de esas tres cosas el motor a gasolina súper cargado y aparte el motor eléctrico y también tienes demo y también tenemos demo totalmente es un vehículo de siete pasajeros no olvidemos la parte que yo diría que es de las pocas opciones que existen en el mercado para una familia que esté realmente preocupada sí por su bolsillo por el consumo de combustible y también por el medio ambiente es un vehículo súper lujoso súper seguro y pues amigable y amplio me gusta mucho la idea de ambos coches en especial el cu50 ya lo sabes pero sigo prefiriendo el que termina con la letra S tal vez por mi nombre el que tiene 400 caballos yo creo que esa S quería decir Sergio es que son 100 caballos donde empieza la vida exactamente ya yo sí creo que esa S es de Sergio o de sillas o de sierra me parece que es más de ser puede ser híjole pues aquí todos somos S pues vamos los cuatro cabellos oye más bien todos quisiéramos ser S o tener S yo voto por mi S S correcto para la propiedad del carro ok de mi S a tu S vamos a un corte vamos a un corte mejor y les dejamos los teléfonos en cabina 3192 42 00 3192 42 66 y nuestro número de whatsapp 33 18 80 76 41 muy bien vamos a un breve corte comercial ahorita regresamos con más aquí en autoestéreo gracias Hugo gracias Alejandro gracias saludos a todos vamos a un corte muy bien amigos estamos de regreso aquí en autoestéreo y vamos ahora con preguntas porque son muchas muchísimas Lorenzo Solorzano nos dice gol 2011 si si lo conocemos si lo conocemos si lo que quieres la opinión solo versiones con ABS son buenas si no tiene mejor no exacto terminación 36 37 nos pide opinión de Polo versión All Star 2017 es buen coche no el mejor de segmento sería el Kia Rio pero es buen coche terminación 06 69 nos pide opinión de la Mercedes Benz GLK 300 en modelo 2015 con paquete AMG muy buena cualquier cosa que tenga paquete AMG hasta un clase A es bueno si si aunque me cueste trabajo si a mi también a mi también bueno terminación 79 24 nos pide opinión de Volkswagen Golf modelo 92 al 94 muy bueno muy bueno para su época era de hecho el mejor Salvador Rodríguez nos pide opinión de Buick o Chevrolet Century 1992 dice que está a punto de comprar uno era comodísimo pero es todo lo que yo sé es todo lo que yo le puedo calificar de bueno comodísimo buena cajuela y ya y ya ojalá en su época era buen coche no si pero ya por la edad en su época pero dos años después de su época era muy mal coche si y no es así que digas hoy ay es un clásico voy a ganar dinero no bueno Bernardo nos pregunta un carro semi nuevo en automático que le recomendamos por alrededor de 160 mil pesos está pensando en un semi nuevo porque nos pone Corolla un Fiesta exacto mejor mejor compro un Corolla aunque sea un poquito más viejo Georgina Magaña nos pregunta que cuál auto le recomendamos Sentra automático o Jetta automático 2017 en versiones básicas es el único caso en el que gana el Jetta si el único de hecho si Jorge nos pregunta si le recomendamos un Toyota o Honda para Uber solo tiene 200 mil pesos Toyota o Honda o Honda estamos hablando de un Honda Fit mejor un Honda Fit Joel Morales nos pregunta sobre una Mercedes ML 500 que opinamos nunca fueron muy buenas las M de hecho las SUVs de Mercedes salvo lo que comentamos ahorita que tengo un paquete de MG yo no soy fan incluso la clase G tan de culto todavía tiene dirección de bolas recirculantes o sea esa tecnología la tiene mi carro de 50 años y ya era vieja en esa época si no 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 me parece un buen producto no es que diga es malísimo no no es malísimo pero tampoco es bueno bueno Jorge Cuevas nos pregunta sobre un vehículo para su hijo de 18 años para uso en ciudad presupuesto entre 180 y 200 mil pesos Kia Rio por 203 mil pesos exacto 6 bolsas de aire el más seguro del segmento si para tu hijo quieres seguridad antes que otra cosa así es Jorge García que recomendamos polo o golf 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 si Cristian Arteaga también un presupuesto de 200 mil pesos que es mejor comprar una Mitsubishi Auslander 2013 o una CRB 2011 CRB del año que sea si y el ingeniero Smith nos pregunta si el Peugeot 301 diésel viene con transmisión automática no solo estándar bueno automático si pero de gasolina de diésel solo estándar bueno terminación 6335 nos pide opinión de la Chevrolet Pickup High Country Chevrolet High Country buenísima si muy buena camioneta motor terminados equipo seguridad manejo excelente ahora está en un nivel de precio perdónenme de precio y equipo donde sus rivales también son muy buenas la Ram Limited o la Longhorn que son equivalentes también es muy buena y la Lobo Limited igualmente buena algo así es Titanium Titanium si 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 además hablando de pickups aprovechando el paréntesis Ford anuncia esta semana la llegada de la Raptor 2017 con V6 la mamá de todas las pickups V6 Biturbo 450 caballos 1 millón 235 mil 231 mil pesos es una mamá costosa pero si en la en doble cabina y en cabina extendida 1 millón 191 mil pesos si esa es para irse de aquí a Ensenada en línea recta nada más faltaría cruzar el el Golfo pero fuera de eso si fuera de eso no había problema si bueno también la terminación 6576 nos felicita por el programa muchas gracias y nos pregunta si sabemos si Volkswagen va a vender de nuevo motores diésel y cuándo sería no sé realmente no sé en un principio del año dijeron si vamos a volver hubo rumor de que ahora en noviembre regresaría el vento etc en Estados Unidos aparentemente ya dijeron que no mismo Volkswagen especula de que no va a volver con diésel de Estados Unidos así es entonces lo único que sé es que no sé exacto yo sé lo mismo que tú sabemos más o menos lo mismo bueno la terminación 3128 nos felicita también por el programa muchas gracias este Martín Valenzuela así un cordial saludo saludos Martín saludos terminación 9495 nos pregunta que compro Chevrolet Spark o Nissan March y por qué tiene que ser eso exacto este bueno mira si tiene que ser eso es un March porque es más durable vas a tener mejor reventa ajá pero ¿quieres opciones? Gol Gran y 10 Río fiesta si depende qué versión estés pensando para saber tu presupuesto te podríamos dar algo más amplio bueno terminación 0279 nos felicita también por el programa muchas gracias y dice que hace unas semanas nos preguntaron de las camionetas para más de 3 toneladas dice que una buena opción es Isuzu pero bueno no se vende aquí en México si se vende ah no 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 perdón si 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 yo estoy pensando en autos bueno terminación 2025 nos felicita también por el programa muchas gracias a ti te felicito en específico por tu trayectoria muchas gracias y bueno pregunta que está pensando en un auto está entre Mazda 6 Kia Optima Honda Accord Toyota Camry o Ford Fusion todos en full equipo cuando empiezas con Accord ya no tienes que seguir si pero en full equipo también el Fusion Titanium es una muy buena es una buena opción pero ya se me hizo cara si yo creo que el Accord es mejor terminación 0455 dice que tiene un Honda Fit 2017 y que si sería buena idea meterlo a taxi ejecutivo si si vas a gastar gasolina si pero pero es buen coche pero es bueno y es durable bueno también la terminación 9862 nos felicita también por el programa dice que muy objetivo muchas gracias gracias dice que tiene un TIDA con dos bolsas el hecho de que sea un vehículo económico lo hace inseguro no para nada para nada terminación 6167 dice que si le recomendamos un Mini Cooper Chili modelo 2017 dice que lo adquiere para diario para divertirse diario mira va a sonar todo porque así son los Mini pero el manejo los terminados compensa exacto y ya tenemos que hacer un corte bueno entonces nos vamos a corte y nos volvemos a recordar los teléfonos aquí en cabina 3122 4200 3122 4266 y nuestro número de Whatsapp 3318 80 7641 solo mensajes de texto por favor no llamadas no mensajes de voz no tenemos como escucharlos ni contestar las llamadas vamos a un corte ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo muy bien amigos estamos de regreso aquí en Auto Estéreo seguimos con muchas preguntas Luis muchísimas muchísimas teléfono y Whatsapp muchas gracias por por seguir hablando respuestas de ustedes sus preguntas perdón José Luis Ramos nos manda un saludo a todos aquí en cabina también gracias nos pide una comparativa entre Mazda 3 y Honda Civic mira el Civic en especial es Civic Turbo no considero el no Turbo porque la diferencia de manejo del no Turbo al Turbo es brutal y el no Turbo el precio me parece demasiado elevado entonces no que el Turbo sea barato pero el Turbo todavía medio justifica su precio el no Turbo no me parece que lo justifique entonces creo que entre el Mazda 3 2.5 ya son mayoría solo el día de entrada es 2 litros ahora ajá entre ese Mazda 3 y y el Civic la diferencia la diferencia está en que el Civic Turbo al tener Turbo no tiene esa patada esa velocidad final mayor esa injundia en la hora de un rebase por ejemplo exacto sin embargo eso se anestesia un poquito por la CBT no es una mala CBT de hecho la única CBT que parece absolutamente anestesiada que te da la sensación de si si de viejito borracho es la de Nissan pues la del grupo Renault Nissan si fuera de ahí cuando tú ves una CBT de Honda o de Toyota incluso están bien si bien las secas también claro entonces son mejores que las CBT de Nissan por ejemplo pero siguen siendo faltas de emoción así es y en Mazda estamos hablando de 188 caballos pero al ser el motor normalmente aspirado no tiene la patada del turbo esa emoción ni el retraso ni la emoción así es no tiene la emoción adicional pero no tiene retraso al no tener el retraso es un coche más apto para ciudad exactamente esa entrega más lineal de potencia aquí hace que el manejo sea menos brusco y en ciudades más rico manejar un Mazda 3 que un Civic entonces muchas veces cuando uno pregunta oye a ver donde donde vas a manejar más de ciudad de carretera los dos a ver los dos cuando salgo en diciembre y en semana santa de vacaciones o sea a veces también en verano pone pone que salió 15 días en cada ocasión que es muy difícil que pueda salir 15 días de carretera en total en cada viaje 8 horas totales en carretera así es por cada uno de esos 3 viajes pero vamos vamos a ser así exagerados vamos a decir que los 15 días fueron de carretera no fueron solo para llegar a su destino llegaron a un destino y fueron a otro llegaron a otro y fueron al tercero llegaron al tercero y fueron al cuarto road trip 5 días de carretera contra 305 por el 315 de ciudad entonces en la gran mayoría de los casos la gente usa los coches en ciudad con salidas eventuales a carretera quiere algo que sea bueno los dos claro yo también quiero algo que sea bueno los dos pero todos queremos lo máximo pero la vida nos empuja a decir a tomar decisiones entonces yo creo que la gran decisión ahí o sea que tienes que tomar es que es más importante para ti a la hora de salir de la carretera tener ese tipo de desempeño que te da un turbo una mayor aceleración una mayor velocidad final un rebase un poquito más sencillo o tener un manejo más adecuado para ciudad con la potencia siempre ahí sin que tengas que en la hora del semáforo acelerar y esperar ese ratito a que el motor suba a las dos mil revoluciones para que te sientas con potencia entonces depende de ti los dos son muy buenos coches está muy parejo bueno Germán Juárez nos pide digo es interesante nos comenta que si podemos invitar a alguien del gobierno para aclarar dudas con la verificación vehicular que entra en vigor el próximo año si es una buena idea es una buena idea lo vamos a intentar y también pregunta que si las bolsas de aire tienen caducidad hay que darles mantenimiento todas son libres de mantenimiento el único mantenimiento es reemplazo en algunos casos o en muchos casos si tienen caducidad y es todo si hay fabricantes que dicen que no pero la mayoría de los casos alrededor de 10 años de la caducidad exacto bueno terminación terminación 81.22 dice que está pensando en un Peugeot 301 diésel este de nuevo la pregunta está repetida de la suspensión pero ya lo habíamos platicado terminación 14.54 dice que por qué la Kia Sportage 2.4 es mejor que CRB valor precio valor precio reventa te da más por tu dinero más equipo terminados de un mejor nivel más garantía potencia muy similar te da más por tu dinero hoy la 2017 turbo tal vez cambie las cosas estamos hablando de CRB 2017 turbo tal vez cambie las cosas pero habrá que ver si Honda no se va a poner loca con los precios lo que no sería raro que no pero no sería nada raro este bueno también la terminación perdón 0895 dice que está pensando en comprar un QRío pero ha escuchado que está por salir la nueva línea que si en enero nueva o esperarse digo la actual o esperarse mira como siempre las decisiones difíciles que acabamos de comentar vamos a admitir no tengo especificaciones del 2017 todavía vamos a admitir que sea mismo motor misma caja no más nueva plataforma comprar la actual tienes las siguientes ventajas uno está hecho todavía creo que en Corea está hecho desde hace mucho tiempo qué significa eso que los defectos de fabricación tradicional ya fueron pulidos arreglados hay menor probabilidad de fallas el proceso de producción es más maduro como dice Luis y probablemente sea más barato ajá seguramente va a ser más barato el nuevo tiene la ventaja de que es nuevo ajá y ya va a haber automático finalmente en el río a partir de enero llega va a ser más caro y va a estar hecho en una planta que apenas tiene seis meses operando entonces una planta va a tener más posibilidad así es de que tenga algún defecto de fabricación así es posibilidad no estamos diciendo que va a tener defectos estamos diciendo que la probabilidad de que tenga es mayor al modelo actual así es entonces cómo decirte aquí es mejor esperar o comprar no hay una respuesta para eso exacto es un volado cualquiera de las dos decisiones es un volado si tú compras ahora y resulta que Kia puso un motor mucho mejor o sea tan mejor que que ya vale la pena correr el riesgo de las fallas vas a tener un mejor valor de reventa en el nuevo exacto el actual así es el momento que llega el nuevo se devalúa entonces es un volado es un volado no hay como en este momento no tengo como darte una respuesta satisfactoria a tu pregunta bueno también Miguel Mendoza nos manda un saludo gracias igualmente y nos pide opinión de Cross Golf o Golf Guayín dice muy buena excepto en reventa sí y nada más porque México no es un país guayinero así es Héctor Aguirre también nos manda un saludo y dice que ahora que no nos compre autos los Estados Unidos creo que va a haber sobre oferta en México no creemos no no creemos no definitivamente no creemos no nos van a dejar de comprar este aunque nos dejaran de comprar no habría sobre oferta lo que había sería subproducción exacto bajaría la producción y punto pero bueno ahí es todo un tema para todo un programa así es pero no va a pasar gran cosa no debe pasar gran cosa sí bueno terminación 8041 nos manda un saludo excelente programa gracias gracias y que recomendamos para Uber presupuesto 200 mil Versa manual o Vento Diesel o VEA220 y cómprate un Peugeot 301 un diesel que es mucho más interesante ya vamos a un corte sí nos vamos a corte les volvemos a recordar los teléfonos en cabina 3122 4200 3122 4266 y el número de Whatsapp 3318 80 7641 vamos a un breve corte comercial ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo muy bien amigos estamos de regreso aquí en Auto Estéreo último bloque muchas preguntas y que vamos de 0 a 100 de 0 a 100 como ya es costumbre Gonzalo Valdovino nos pide comparativa Versa Honda City Sonic cual recomendamos por valor precio Versa ajá por durabilidad de servicio etcétera City aunque es más carito aunque es más carito bueno Javier Ramírez nos mandan saludos muchas gracias dice bueno esta está repetida también perdón Oscar Omar Ramírez que camioneta le recomendamos para de la línea de Saveiro Ram 700 Ram 700 es la mejor de hecho terminación 4846 también nos nos felicita por el programa dice que llevó su auto a revisar un taller porque se prendió el foco al tablero falla en la bolsa de aire y para resolver la falla desconectaron la bolsa de aire del volante la conectaron a resistencia para simular que si estaba y recibió el auto le mostraron que el escane ya no mostraba la falla pero no dijeron que habían desconectado la bolsa de aire y el confiado precisamente exactamente lo que pasamos muy probablemente la bolsa ya no funcione exacto la calidad del taller este el respaldo el nombre el prestigio es lo que te va a dar la seguridad sea para una bolsa de aire o para cambiar una llanta así es entonces muchas veces por ahorrar y entiendo la necesidad de ahorrar todos tenemos en mayor o menor escala todos tenemos necesidad de ahorrar el problema es que muchas veces lo barato puede salir muy caro no te puede costar la vida mira yo cada vez que visito un taller que no conozco este digo yo porque sé y me gusta y estoy de mi totero y viendo que le hacen como le hacen etcétera este señores mecánicos dueños de talleres etcétera acuérdense que así sea para cambiar un cable están poniendo en riesgo la vida de una persona si no lo hacen bien así es cuidado bueno terminación 71 76 nos pide opinión de Yaris Hatchback o que recomendamos en ese segmento con un precio de 200 Honda Fit ha estado muy taquillero el segmento de los 200 o no bueno por debajo de Honda Fit pero 203 por 3 mil más que arriba sí bueno María Fernanda dice que le recomendamos que SUV es la mejor Kia Sportage o Hyundai Tucson Sportage 2.4 si es la 2 litros mejor Tucson Claudia María González dice que recordemos que los fierros no tienen palabra de honor no Claudia González que emoción que una mujer nos diga eso porque se nota que le sabe le gusta felicidades 7983 pidele el teléfono aquí lo tengo fue por Whatsapp terminación 7983 dice que cuál es la mejor opción CX-5 de Mazda o Honda CR-V Kia Sportage o Hyundai Tucson en versiones más equipadas Sportage Sportage dice que quiere seguridad espacio etcétera Sportage terminación 3001 no diésel es buen coche es la terminación felicidades por el programa muchas gracias dice que si el Kia Rio subirá mucho en comparación del 2016 y si va a llegar el i30 no sé si llega el i30 y no tengo idea de cuánto va a subir el precio del río debe subir con el dólar como está es muy difícil que no suba aunque se haga en México recuerden que todas las piezas o la mayoría vienen importadas o se venden en dólares así es terminación 0619 mejores UV entre Mazda CX-5 y Honda CR-V 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 no por mucho pero CR-V terminación 4048 dice que quiere comprar un está entre un Versa y un Kia Forte básicos ¿cuál recomendamos? Forte Antonio Schaeffer buen día dice nos pide opinar sobre Porsche Macan GTS que son segmentos diferentes pero si valdrá la pena cambiarla por una Volvo CX-90 XC-90 ¿tienes una XC-90 y quieres una Macan? esa es la pregunta dice que solo porque la inversión es muy parecida en precio pues depende de lo que quieras si quieres emoción la Macan si quieres espacio la XC-90 pero hablando de emoción yo votaría por la emoción terminación 4793 dice que va a mover tres toneladas de peso que recomendamos chasis cabina del año ya sea de Ram de Ford de Chrysler de Ford terminación 3089 dice que tiene un Peugeot 301 diésel y le prendió foco al tablero de los ABS y se le apagó como hay que lo más probable es que se haya mojado un sensor y se secó pero aún así si tienes duda si no está prendido no hay problema pero si tienes duda llévalo que te lo revisen si se lo escanean y en el escane va a aparecer cuál fue la falla cuándo y por qué Luis Ibarra nos felicita por el programa gracias gracias opinión de Granny 10 para taxi ejecutivo es buena opción en la versión en autos a gasolina yo creo que es de las mejores opciones terminación perdón 1388 nos felicita también por el programa gracias gracias recomendación para familia cuatro personas golf león elantra corolla creta o más de tres alrededor de 300 mil pesos golf o más de tres cada fin de semana golf definitivo también terminación 91 92 opinión de Nissan Kicks hay mejores opciones por su precio como la creta por ejemplo por seguridad la creta ofrece seguridad de seis bolsas desde la básica y la Kicks solo en la más equipada pero la más equipada mejor ya te compras una X-Trail exacto bueno terminación 90 perdón 80 95 dice que su esposo anda detrás de una tuarec diésel 2016 tiene 7000 kilómetros muy buena la de ocho cilindros muy buena pero gastaba mucho muy buena muy buena y obviamente en economía combustible va a ser mejor va a ser un poquito mejor no mucho no mucho pero sí Alejandro Rodríguez manda saludos muchas gracias terminación 79 24 dice que hacemos sus tardes agradables muchas gracias muchas gracias opinión de golf 92 94 buen carro buen coche el mejor en su tiempo Alejandro Domínguez también que si podríamos explicar que es un motor turbo aspirado dice que un amigo dice que perdió interés de la fórmula 1 desde que bajaron a 6 cilindros es es comprensible sí le falta ruido espectacularidad etcétera sí pero bueno un motor turbo aspirado básicamente es un motor al que le metes el aire que toma para los cilindros lo metes a presión por medio de una turbina que se acciona por los gases del escape es muy eficiente terminación 28 84 nos felicita también por el programa gracias y que si podríamos hablar un poquito de él ampliar un poquito los comentarios de que viene Subaru en serio viene Subaru como marca ya sí bueno Subaru viene con una marca es verdad anunciamos eso y no lo dijimos entonces muy rápido porque ya se nos acaba el tiempo Subaru viene ya de manos de una de las empresas del grupo digamos no es Subaru Motor Company directamente no sé si se llama así pero viene a través de unas empresas del grupo antes estaba con unos importadores que estaban en Monterrey y a partir de esta semana ya se anunció su llegada a México digamos prácticamente de una manera directa en planta esperemos que eso signifique una mayor oferta de servicio una mejor calidad de servicio y una respuesta más pronta en el surtido de refacciones y mayor gama de modelos también gracias Luis gracias amigos que tengan un excelente fin de semana nos vemos aquí lunes 3.30 a la tarde que se nos hagan y nos vemos en el próximo